Y ya estamos de regreso en su programa Locutores en Acción, la revista. Esta es nuestra sección para los más pequeños de la casa. Niñas y niños, pónganse en acción con lo que les tiene preparado Loli, el payaso de la nariz de oro, y sus invitados, Raciel y el payaso Gallito. En esta ocasión nos hablará sobre uno de los actos más populares en el circo, los malabares. En cuanto nos diga Loli y sus compañeros que están listos, vamos con ellos. Adelante Loli, pon a los niños en acción. Hola pequeñines, ¿cómo están? Pues continuamos aquí en Locutores en Acción, la revista. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Hombre, nos sobra presupuesto porque ahora trajimos al gran malabarista, el mejor malabarista del mundo con ustedes. El mejor malabarista del mundo, Loli. Sí, no, un momento, un momento. Estoy presentando al mejor malabarista. Los niños quieren aprender malabares, vamos a ser malabares. Pues yo soy el mejor malabarista del mundo, te lo voy a demostrar. Fíjate bien. Música, por favor. Atención, amiguitos. Música monstruo. Esto es malabares con el mejor malabarista del mundo. Mira. Atención. Con una mano, con dos manos, con una mano, sin mano. No, sin mano, no se puede. Ay, 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 sin mano no se puede, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo sí se puede? ¿Cómo? Sin ver. Sin ver. Sin ver. Atención. Ah, eso sí es muy bueno. Atención, lo voy a hacer sin ver. Deja quitarme mi sombrero, a ver si no me despeine. Lo voy a hacer sin ver, así que me voy a tapar. Deténme ahí, por favor. Sí, sí, sí. Atención. Vean esto. Ay, se va a cubrir. ¿En dónde estás? Acá estoy. ¿En dónde? Aquí. ¿En dónde estás, hombre? Aquí, aquí, aquí. ¡Allá! Y dice... Oh. Sin... ¡No, no! Eso no sirve. No, por eso trajimos a un gran malabarista de una de las más rancias... rancias... rancia, dinastía de circo. ¡Claro que sí! Nosotros, mi amigo, Raciel. Raciel. Él sí es malabarista. Raciel Suárez. Él sí es... Él sí es malabarista. Vámonos. Esa es, qué bonito. Muy bien, muy bien. Sí, chamacón, oye, ¿dónde andabas? Pues de gira artística por todos lados. Claro que sí. ¿Dónde está el circo ahorita? Bueno, el circo Suárez está ubicado... Está hasta Puerto Rico. Está Puerto Rico. Un saludo a Puerto Rico. Por día, sí. Bueno, y bueno, tú eres una de las familias de más rancio, abolengo, circense. ¿Cuántas generaciones ya? Yo soy quinta generación ya de... Tú eres y andan como por la séptima, ¿verdad? Sí, sí, son muchos años ya. Muchos años ya. Bueno, pues qué bonito. Y, bueno, ¿qué más nos puedes presentar? Porque yo estaba presentando a Galleta y... Los niños quieren saber y aprender. Pero antes, dinos, por ejemplo, ¿a qué malabaristas tú admiras? Cuando eras pequeño, ¿cómo iniciaste con el malabarismo? Bueno, fue por accidente porque tuvimos negocio de circo con mi familia y pues una vez se nos pusieron en huelga los artistas, ¿tú crees, Loli? Ah, bueno, eso no es clásico. Y bueno, yo tuve que empezar a entrenar el número de malabares que me gustó mucho y pues ya llevo 22 años. Estoy cumpliendo mis primeros 22 años de malabarista. Y bueno, pues hay grandes malabaristas en el hongo. ¿Quién? Mexicanos, Rudy Cárdenas, Bonnie Ortiz, Tomás Aguilar, Carlos Ortiz, Arturo Alegría. Un saludo a todos los grandes malabaristas mexicanos. Sí, pero ¿cómo decías tú, Rudy Cárdenas, que hicieron ejercicios que nunca había hecho nadie en el mundo, no? Así es, así es. Sí, difíciles como yo, como yo. ¿Cómo tú? No tan difíciles, no tan difíciles. Claro que sí. Como yo. Yo rompí el récord mundial en malabares con pelotas. O sea, no me la sabía. No, yo tampoco. Rudy Cárdenas sí hizo algo espectacular. Bueno, sepan que el récord... ¿Lo puedes hacer? ¡Claro! ¿Aquí? El récord es de ocho. Hoy lo puedo hacer con nueve pelotas. ¿Nueve? Bueno, yo no le creo, Loli. ¿Tú le crees? Ah, pues ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Aquí tenemos tres. Sí, son tres. Ya lo hizo con tres. Aquí tenemos tres para que sean seis. Y a... Y a... Y a... Mejor nada más lo vamos a hacer con seis. No, no, no. Tú dijiste con... Es que ya... Ándale. Bueno, vamos a ver si se puede. Esperen un ratito. Una, dos, tres. Ahora sí. Ya son nueve. Y a ver si me sale. Allá va. Allá va. Con cuidado. Allá va. Cierre con cuidado de nueve pelotas. Ahí lo hace. Sí se puede, Galleto. Vamos. Me ayudas a levantar la salita que... Allá va. Y dice... ¡Nueve pelotas en movimiento! No, no, no. ¡Espectacular! ¡Eso no sirve! ¡Eso no sirve! ¡Eso no sirve! ¡Eso no sirve! No, 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 no. Oye, ¿por qué no le explicamos a los niños cómo aprender a hacer malabarismo con tres pelotas, Galleto? Oye, sí sería muy bueno. Sí. Si algún amiguito quiere aprender a hacer malabares, pues bueno, le podemos decir algunos tiempos. Claro, como unas tips de técnica. Mira, yo te voy a enseñar, tú que no sabes, yo te voy a enseñar. Sí, sí, sí. Párate aquí. Atención. Aquí tenemos ya la pelota. Una pelota que está en la mano derecha y tienes que lanzarla hacia arriba, lanzándola más o menos. Y ella cae hacia abajo. Y cae hacia abajo. Lógico. Lanzándola más o menos. Ajá. Y mira, en medio del cuerpo, arriba de la cabeza, ahí la vas a lanzar y en automático va a caer en la mano izquierda. Tus manos deben de estar preparadas aquí. Bien. Racial, por favor, de la mano derecha a la mano izquierda. De derecha a la izquierda. Allá va. Ay, oye, es cierto. Qué bueno es este muchacho. Pero luego, ¿qué? ¿De regreso? Ahora va de regreso. Igual, siempre las pelotas van a ir hacia arriba. Arriba. Vamos. Perfecto. Bien. Ahora lo vas a intentar con dos. Con dos. Cuando la pelota que está saliendo de la mano derecha ya llegó arriba, rindió y viene de regreso, hay que aventar la siguiente. Atención. Vamos a ver. Allá va. Uno, dos. ¡Claro! Muy bien. Y cuando ya jugaste dos, se tienen dos en la mano derecha, una en la mano izquierda y se hace el mismo ejercicio, pero hay que seguirlo y seguirlo haciendo. Continuamente. Repetirlo y repetirlo. ¡Claro! Repetición. Vamos a ver. Y dice... Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué bien! Oye, ¿dónde te podemos localizar, por ejemplo, si queremos más información? Información en las redes sociales. En las redes sociales. Tú, gallito. Ahí estamos. Payasogallito.com.mx. ¡Ahí estamos! Yo estoy como Raciel Malabarista en todas las redes sociales. Ahí estamos, Luis. Muy bien. ¿Pueden dar tips? Claro que sí, tips, lo que ustedes quieran. Me parece muy bien, porque no terminamos con cinco pelotas. Cinco pelotas, pero ya no traes más. Ya no traes más. Pues, este... A ver, vamos a ver. Pero tú traes machetes. ¿Ah, traes machetes? Sí. A ver, así, bueno, pero rápido. Pero rápido. Pero rápido. Rápido. Si no se puede hacer en casita, es algo peligroso, por favor, no lo vayan a hacer en casita. No lo intenten, por favor. Raciel lo va a intentar, porque él ya... Es un profesional que tiene mucha experiencia. Es un sorprendente paso de la muerte, con el señor Loli. Gracias, Loli. Vente de este ladito. Ayúdame a Gallito, por favor. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí, es cierto. Sí, tiene que acostarse eso. Ándale. ¿Tus manitas aquí? Sí. Algo único. No te vayas a mover, ¿eh? No te muevas, porque si te mueves, puede ser tu última movida. Vamos a ver si me sale, ¿ok? ¡Ay, tengo cuidado! ¡Mucho silencio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ten cuidado, Raciel! Ya ves cómo dejaste al otro payaso que tenías ahí abajo. ¡Ay, Loli! Este ejercicio me lo enseñó Gallito. Puedo cerrar los ojos. ¡Gallito! ¡Ahí voy! Ya pasó, ya pasó, Loli. Aquí viene lo peligroso, Gallito. Eso no lo... Eso no lo... No lo hagas. ¡No lo hagas! ¡No! ¡No te muevas, Loli, te voy y regreso. Voy y regreso, rapidísimo. ¡Rapidísimo! ¡Ya no va! La última y nos vamos. ¡Ok! La última, la última. ¡Ahí va! Ya se me estaba cayendo. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! ¡Locutores en la... ¡Gracias! ¡Locutores en la... ¡Gracias! ¡Gracias! Y hablando de ritmo, destreza y gracia, ¿qué te parece si vamos a nuestro último número musical a cargo del mariachi Gallos de México? ¡Qué mejor manera de terminar el programa! ¡Adelante, José Antonio! ¿Qué nos tienes preparado? ¡Continuamos con este tema que se llama El Viajero! Muchísimo gusto para ustedes del señor Pepe Martínez. ¡Échale, gallos! ¡Sí! ¡Ahí te voy, mi México, querido! ¡Sí, señor! Yo soy ese viajero que va por el camino Por rechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de la vea curera Rumor de fresca brisa, de tierra morena Y miro las espigas dorando sus trigales En olas que se mecen muy verdes los maizales Y serpente en las bardas de piedras quebradas Casitas con horcones de adobe blanqueadas La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones, milanos y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Y con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México, te bronces tu corazón ¡Ay, cómo suena ese aruchos cantados con emoción! ¡Y puro gallo, sí señor! ¡A ver, pelado, véngase para acá, compadre! ¡Bueno, pelado! ¡Gracias!